Concejales del Centro Democrático del municipio de Tame solicitaron a Corporinoquia, quienes se les otorgó la licencia ambiental en el sector del plato, también solicitaron a los entes de control que realicen una inspección al lugar. Los concejales del municipio de Tame y del partido Centro Democrático denunciaron ante las autoridades competentes que Corporinoquia autorizó una licencia ambiental de captación de agua en el sector del caño del plato en la vía que comunica a Tame con Puerto Rondón. Nosotros en el día de ayer, y digo nosotros, junto con mi compañero Parmenio Barreto, concejal también por el partido Centro Democrático, en vista de las continuas quejas que nos ha venido presentando la comunidad y como es por todos conocidos la situación del desbordamiento del caño del plato en el sector del municipio de Tame, hemos venido solicitándole a Corporinoquia se nos informe a quienes o que personas le entregaron esa licencia ambiental de captación de agua, que a la postre es lo que está generando el desbordamiento del caño del plato. Le escribimos a Corporinoquia, le escribimos con copia a la Gobernación de Arauca, a la Procuraduría Regional de Arauca y a la Contraloría General de la República en el entendido de que los dineros que allí se han gastado son dineros de regalías. El concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, manifestó que la vía que comunica el municipio de Tame con Puerto Rondón le han invertido más de 20 mil millones de pesos y aún sigue el daño. En esa vía le han invertido desde el 2018 cerca de 24 mil o 25 mil millones de pesos y esa plata se va a perder. Apenas el año pasado, a través de un convenio con la Alcaldía y la Gobernación, se le invirtieron 570 millones de pesos a unas aletas del puente sobre el caño del plato y esa plata se perdió porque eso ya se lo llevó la ola invernal. El líder político dijo que el gran problema es Corporinoquia porque otorgó alguna licencia ambiental a algunas personas en este sector. Aquí el problema no es el río como tal, aquí el problema es la licencia que otorgó Corporinoquia a algunos empresarios arroceros y estos en su necesidad han desviado el curso natural del río y es lo que provoca en el verano la sequía para las demás personas que habitan en esa zona y en invierno los desbordamientos que ya hemos visto. Yo me atrevo a decirle que el problema no es solamente los arroceros, el problema es Corporinoquia que ha otorgado esas licencias ambientales y que no le ha dado solución a la comunidad. Usted en este momento como un propietario de una finca va y tala un árbol o abre simplemente un puntillo y viene Corporinoquia y lo sanciona, pero uno no entiende cómo esta entidad otorga unas licencias ambientales donde se causa un grave daño ambiental y no solamente ambiental sino económico para el departamento porque es que cada vez que usted invierte dinero del departamento o del municipio de Tame en ese sector pues es una plata que se va a perder porque sencillamente la ola invernal es más fuerte que cualquier obra de mitigación que puedan hacer en este momento. El concejal Manuel Pérez aseguró que Corporinoquia no ha entregado un informe a quienes le entregaron la licencia ambiental. Yo no me atrevo a decirle esa situación porque eso viene ocurriendo desde hace unos años pero es precisamente lo que nosotros le estamos preguntando, por qué le entregan esa licencia ambiental, qué clase de licencia ambiental, si es de captación de agua, si es de desvío de cauce, realmente nosotros no sabemos si eso es lo que queremos que no solamente nos digan a nosotros como concejales sino que le digan a la comunidad de Puerto Rondón y a la comunidad del municipio de Tame qué es lo que realmente está pasando allá, cuál fue la licencia que se otorgó porque definitivamente esto causa un detrimento y un daño patrimonial no solamente para los tameños, para los rondoneños sino para todo el departamento de Arauca. También los concejales solicitaron una comisión de los entes de control del departamento de Arauca al sector de Caño, El Plato. Nosotros le estamos pidiendo dos cosas, dos peticiones especiales, aparte de que nos digan a quién se le otorgó la licencia, qué clase de licencia, estamos solicitando de manera urgente una visita oficial por parte de la entidad de Procuraduría, en este caso sería la Procuraduría Agraria o la misma Procuraduría Regional de Arauca, en compañía de la Contraloría General, en compañía de la Gobernación. Y lo segundo que le estamos diciendo es, venga, sentémonos en una mesa de diálogo con las personas que están afectadas en este momento, comunidad de Puerto Rondón, comunidad del municipio de Tame, sectores aledaños al sector de donde se desborda el Caño, El Plato y obviamente los mayores implicados acá que vienen a ser los arroceros. Definitivamente acá quien debe solucionar el tema no solamente es la gobernación con la consecución y aplicación de unos recursos económicos, sino es Corporinoquia quien debe realmente entrar a revisar si las licencias que ellos han otorgado están afectando no solamente el daño en el medio ambiente, sino que además están afectando una vía principal como es la vía Tame a Rondón. Ahora, falta esperar qué respuesta dará los entes de control y sobre todo Corporinoquia sobre la licencia ambiental que se entregó allí. Gracias. Gracias.